El jueves 2 de noviembre la justicia fallaba en favor, absolviendo a los trabajadores del diario Perfil, en una causa que la patronal les había iniciado por supuesto ataque a la libertad de expresión. Al día siguiente, a altas horas de la noche, ya terminando el día, se conocía o empezaba a rodar fuerte una versión que venía corriendo en los pasillos de la agencia DIN, Diarios y Noticias, una de las agencias de noticias más importantes de la historia del periodismo del país, sobre su posible cierre, dejando a unos 100 trabajadores en la calle. Están visitándonos, se acercaron a Canal Abierto, Raúl Mileo, él es delegado del diario Perfil de la Comisión Interna de Cipreba, y Fernando Cáceres, delegado de la Comisión Interna de Cipreba también, pero de Diarios y Noticias. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan acercado aquí a Canal Abierto. Y queríamos, bueno, primero empecemos por la de cal, que nunca sé igual cuál es la de cal, igual la de arena, cuál es la buena y cuál es la mala, pero bueno, empecemos con la buena, que fue el triunfo de los trabajadores de perfil, Raúl. Contanos cómo fue un poco el juicio, cómo fue la embestida de la patronal y cómo fue el trabajo por parte de la Comisión Interna de Cipreba para, bueno, para revertir esto. Todo comenzó el 20 de octubre de 2013, cuando nosotros estábamos desarrollando elecciones de comisión gremial interna, y la patronal despidió a siete compañeros. Un día de elecciones de comisión interna, o sea que estábamos ante un ataque directo contra la organización gremial y ante una persecución gremial. A partir de ahí comenzamos un paro de actividades, un largo paro, donde tomamos varias medidas, una carpa en la puerta, bueno, una serie de medidas para tratar de revertir los despidos. La patronal, ante las medidas que tomamos, nos denunció por violar el código, el artículo 161 del Código Penal, que habla sobre la libertad de expresión. O sea que, teóricamente, habíamos atacado la libertad de expresión. Nosotros, bueno, en principio el juez había dictado la falta de mérito, no tenía argumentos para llevarnos a juicio. El fiscal insistió, el juez le dijo que trajera más pruebas, aparentemente... ¿El fiscal qué era? ¿Quién era? Anselmo Cantelmi se llama el fiscal. Supuestamente consiguió pruebas, por lo menos las pruebas necesarias, como para que el juez mandara la causa a juicio oral y público. Esto, perdón, lo sigue, lo vuelve a impulsar el fiscal, no la editorial Perfil. El fiscal. La editorial Perfil nunca se constituyó en querellante, siempre fue denunciante, nada más. Quizá porque no lo necesitó, porque el fiscal se encargó de todo. Entonces, como te decía, el juez mandó la causa a juicio oral y público. Primero iba a ser en marzo, no sabemos por qué se suspendió la fecha de marzo, y finalmente fue 30 y 31 de octubre y primero de noviembre, y el 2 de noviembre fue el fallo. Los alegatos y el fallo. En todo este tiempo nosotros recibimos muchísimas, una gran cantidad de adhesiones, de periodistas que nos apoyaban, se solidarizaban con nosotros, y así fuimos preparando la intervención de solidaridad del gremio con nuestra causa. El juicio se desarrolló, la empresa presentó aproximadamente 15 testigos, nosotros presentamos 3. Los 15 testigos, había funcionarios de la empresa, había funcionarios públicos de las policías que actuaron esa noche, policía que en ese momento era federal, metropolitana y prefectura, ninguno de los funcionarios policiales, al contrario, dijeron que no había habido ningún delito, que la situación se desarrollaba normalmente, pacíficamente, y que era un conflicto gremial. Estos testigos que presentaban la propia empresa, recordemos. Eran testigos que presentó la propia empresa, y presentó camioneros también, camioneros que habían estado cargando los diarios y la revista Noticias esa noche. Y ninguno dio algún indicio de que nosotros habíamos tapado la puerta, bloqueado, ha puesto una valla humana, como dijo uno de los directivos de la empresa, incluso uno, fue mucho más allá, y dijo que habíamos secuestrado gente esa noche, porque no podían salir los camioneros, entonces él consideraba que eso era un secuestro. Cuando él salió y entró yendo a los departamentos de policía a denunciarnos para que viniera la policía a sacarnos. La policía vino y obviamente no intervino, porque no tenía por qué intervenir. Incluso la policía metropolitana habló con un fiscal esa noche. El fiscal le dijo al funcionario policial que le describiera la situación, se la describió y dijo, bueno, no hay ningún delito, ustedes no tienen por qué intervenir, retírense, es un conflicto gremial. Finalmente el jueves fueron los alegatos, el fiscal no, digamos que no, no pudo demostrar que había habido un bloqueo a nada, que había habido un delito, que habíamos intervenido contra un artículo del Código Penal, no pudo demostrar nada y los alegatos fueron contundentes, los dos alegatos de nuestros dos abogados, Claudia Ferrero y Fernando Gómez. Y el juez después pidió un cuarto intermedio de 10 minutos y, bueno, nos absolvió. Vamos a la mala noticia. El viernes apareció fuerte este rumor, esta versión, según la cual DIN dejaría de existir. Una agencia, una de las más importantes del país. Pero vos nos decías, antes de empezar a grabar, que es un rumor de pasillo de ya hace tiempo. ¿Cómo se está viviendo esto en las redacciones de DIN? ¿Cómo se está viviendo? Horrible, fue una situación horrible. Tuvimos ayer una reunión con el presidente del directorio y, bueno, ratificó lo que había salido a la mañana, que había sido la única comunicación oficial que vimos, que fue un edicto publicado en el boletín oficial, donde convocaba a Asamblea General de Accionistas para el 23 de noviembre, para tratar la disolución de la sociedad, anticipada y designar a un liquidador. Bueno, a la tarde nos reunimos con el presidente del directorio y confirmó esto, diciendo que los principales accionistas, que son los que hoy están sosteniendo la agencia, decidieron que ya no les interesa seguir con la agencia. La principal parte del paquete de accionarios está hoy en manos de los diarios. Clarín, Nación, La Gaceta de Tucumán y El Río Negro. Pero el mayor peso específico como... Clarín y Nación. Clarín y Nación. ¿Pueden aducir que no sea rentable, que no funcione, que no...? Más que poder lo dicen, pero... Pero bueno, vos que vivís... Es un arreglamento... No, lo que nosotros venimos viendo es que hay un proceso de desinversión de hace años, cinco años por lo menos, un proceso de desinversión, de un achicamiento de la planta de trabajadores a partir de que la gente se retira y se jubila, por ejemplo, no se cubren esos puestos. Nosotros los venimos denunciando ya. Y obviamente en los últimos dos años eso se agudizó. Estamos funcionando al límite operativo, incluso en lo tecnológico. Pero acá estamos hablando de dos grupos que en los últimos años, precisamente en estos cinco años, han venido haciendo una reconversión de su negocio, creando páginas web. Y modernizándolas, haciendo otro tipo de negocio, incluso en algunos casos fuera del ámbito de los medios de comunicación. Entonces, decimos, no pueden alegar que no tienen forma de reinvertir y generar un producto competitivo incluso, incluso quizás reformularlo. Y de hecho, nosotros lo hemos planteado en más de una oportunidad. Cada vez que tuvimos reuniones con la empresa, lo hemos planteado. Hemos alertado sobre el tema este de la chique, de la desinversión, y reclamamos que hagan otras cuestiones. Estos dos casos se dan también en tándem con otros casos donde la continuidad laboral, mismo la libertad de expresión, se ve incluso en cambios de manos de algunos medios, el cambio de gobierno en los medios públicos. ¿Cómo ven esa situación y qué importancia tiene una organización como CIPREVA para defender, por un lado, sus derechos laborales, y por otro, su libertad de expresión y la libertad de información de la sociedad? Bueno, en el caso de DIN, es claro que desaparece una voz, desaparecen 100 puestos de trabajo, de los cuales 75 aproximadamente son periodistas, o sea, 75 periodistas menos trabajando, escribiendo, opinando. Está esto en el marco de una concentración mediática tremenda. Clarín es más que obvio y evidente, la Nación también, y van quedando menos voces, y se va convirtiendo en una sola voz. Y esto afecta, coincido con lo que vos decías, afecta no solo el tema del laboral, que es tremendo en el caso nuestro, pero aparte, afecta la libertad de expresión, afecta la libertad, el derecho de información del pueblo, a estar informado. Entonces, en ese contexto está muy complicado. Sí, nosotros consideramos, y se dijo en el juicio que tuvimos nosotros en los alegatos, que la libertad de expresión, y lo que se fijó en todos los artículos sobre la libertad de expresión, es para que el periodista tenga libertad de expresarse dentro de un medio periodístico, no para que el patrón tenga libertad de vender diarios. Evidentemente, la libertad de expresión es que uno se exprese. Si echás periodistas, estás coartando la libertad de expresión claramente. Y yo creo que la existencia del CIPREBA es una herramienta para pelear contra todos esos cercenamientos de la libertad de expresión, que a su vez son eliminación de puestos de trabajo, o sea, familias que no reciben esa entrada para poder vivir, que eso es fundamental. Bien, para ir cerrando, que nos cuenten por ahí un poco cómo siguen, bueno, en el caso de ustedes por ahí ya terminó, pero en el caso de DINCO, ¿cuáles son los pasos que se están discutiendo por parte de la Comisión Interna de CIPREBA? Bueno, nosotros rechazamos el cierre, seguimos en estado de asamblea permanente, y estamos analizando con nuestros asesores letrados, que son también abogados del CIPREBA, y obviamente en permanente consulta y con resolución de parte de los compañeros, cómo vamos a seguir. Lo que sí hicimos es que esto para nosotros nos terminó, que vamos a seguir, que todavía falta hasta el 23 de noviembre, que es el día en que se va a realizar esta asamblea, y vamos a hacer ruido, todo el ruido posible para que se sepa que nosotros estamos vivos. La última, ahora sí, se está discutiendo, se empieza a discutir reformas a los regímenes laborales, ustedes además son trabajadores de prensa, en cuanto a trabajadores, y teniendo en cuenta presentes también este tipo de cuestiones que venimos hablando, ¿cuáles son las perspectivas que tienen como gremio? Y la situación en el gremio es complicada, ya viene siendo complicada desde hace años, por ejemplo en Perfil nosotros sufrimos la baja de aproximadamente 150 compañeros. ¿De toda la editorial? De toda la editorial, no ahora, ya lo venimos sufriendo desde hace varios años, tres, cuatro años, en que la patronal abrió retiros voluntarios, después fueron retiros involuntarios, o sea que llamaban a la gente y le decían o aceptan el retiro o les mandan el telegrama, y en el retiro ponían un poco más de plata, o sea que no había elección posible, aceptaban el retiro. Nosotros nos tenemos que preparar, porque ahora con la reforma laboral se vienen tiempos más difíciles todavía, además de todos los despidos que hubo en el gremio de prensa, y ahora si cierran DIN, va a haber 100 compañeros más en la calle, nos tenemos que preparar para un plan de lucha desde el sindicato, no sólo para que reinstalen a los compañeros de DIN en lugares, tenemos Clarín y La Nación, o miren si se pueden instalar 100 compañeros entre los dos diarios y algunos otros medios que deben tener esas patronales, no sólo para pelear por esos puestos de trabajo, sino por todas nuestras condiciones de trabajo que se van a ver afectadas por la multitarea que se está queriendo imponer en todas las redacciones. Bueno, yo creo que la situación del gremio de prensa en general es tremenda, en los últimos dos años se han perdido más de 2.500 puestos de trabajo en todo el país, la mitad y un poco más en Capital Federal nada más, y evidentemente la situación nuestra demuestra que esto sigue, que recién mi compañero mencionaba Clarín y La Nación, nosotros, entre las preguntas también estuvo, si ante la posibilidad del cierre podía haber una reabsorción, porque eran parte de las consultas que los compañeros nos hacían, querían saber en otro medio, y directamente dijeron que no, de hecho ellos están, y lo dijeron, y lo están haciendo, están achicando sus plantas de personal. Clarín en el año pasado nada más, con estos supuestos retiros voluntarios, ellos están poco voluntarios, sacó, echó a 250 trabajadores, y este año volvió a abrirlo, y está, no sé, el número, no quiero dar un número equivocado, pero ya creo que superaron los 100 que están en esa situación. Entonces, los trabajadores de prensa en general, y con el CIPREBA, obviamente, tenemos una tarea por delante muy importante, de organización, de afiliación, de crecimiento, y a la vez para frenar esta cuestión de achicamiento, y tratar de mejorar las condiciones de trabajo, porque todo esto se da también en un marco de retroceso salarial, y de retroceso de las condiciones de trabajo. Bien. Muchísimas gracias por acercarse a Canal Abierto. Gracias a ustedes. Gracias por la solidaridad. Gracias.